Acuérdese con Pagüicho, ahí lo va Pagüicho, ahí lo va Pagüicho, ahí lo va Los venados por el aire se abalanzan Si quieren pelear conmigo Se les puede caer la casa Me ausente de mi ranchito Y cerraron la escuelita Ya no pudieron rendirlo Y con eso se desquitaban A hacerle bien al pueblo Vamos a sembrar motita Quieren amansar al pueblo Y se fue con el mecán Pa' que agarren al amigo Es como jugarme la tebana Ocupar mucha suerte Mejor dele pa' otra parte De las piedras sacan agua Es cosa de hacer un hoyo Y no se mojan por dentro Las casitas de con joyo mejor No metan las patas Si va zumbando el arroyo Si les aguanté veinte años Que no les aguante un cierre El arco vivo es muy caro Mediten si les conviene Yo soy el narco de narcos Ya saben a lo que viene Ahí quedó eso Ahí quedó Ahí quedó eso Órale ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias!